Vamos a darle infinitas gracias al Señor por este domingo, por este día tan especial. Señor, te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestra acción de gracias. Te entregamos, Señor, el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos. Señor, que nuestras familias gocen de mucha salud, gocen de tranquilidad, que en nuestras familias reine la paz, reine el amor, reine la ternura. Y de manera especial pongo en este domingo a los enfermos del alma y del cuerpo y también a los desempleados y a aquellos que están privados de la libertad. Amén. Buenos días, Dios. Tú estás anunciando otro día, intacto y nuevo. Así que aquí estoy para pedirte, Dios mío, que me renueves también. Perdona los muchos errores que cometí ayer y déjame intentarlo de nuevo, querido Dios, y así para caminar más cerca en tu camino. Pero, Señor, soy muy consciente, no puedo hacerlo por mi cuenta. Así que toma mi mano y manténla apretada, porque no puedo caminar solo. Por el Santísimo Nombre de Jesús. Amén. Y los invito a meditar en el texto bíblico de hoy, Juan 6, 24, 35. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió, Les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él, Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó, La obra de Dios consiste en que ustedes crean en Aquel que Él envió. Le dijeron, ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Le respondió Jesús, Les aseguro, No fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Dos detalles de este texto bíblico. El primero, Les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Lo que sigue, Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. No solo de pan vive el hombre, uno no solamente vive de pan material, uno vive también del pan espiritual. Y hoy Jesús nos está diciendo, Trabajen por el pan, pero por el pan que da la vida, la vida eterna. ¿Y quién es ese pan? Jesucristo, en la Eucaristía. Segundo, miren lo que le preguntan a Jesús, ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Y Jesús contesta, La obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Que tú y yo creamos en su Hijo, que tengamos fe. ¿Tú crees? ¿Tú crees en Jesús? Esa es la obra de Dios. Y dos, ¿Tú trabajas por cuál alimento? ¿Por el que perece? ¿O por el que da la vida eterna? Feliz domingo para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere.